que vamos a vivir hoy día porque lo primero, lo primero que le agrada al cerebro humano es todo lo que genera placer, todo lo que genera amor, todos los sentimientos y las emociones vinculadas con las actividades que hacemos en el día a día, permiten con que las cosas se enganchen más en los sistemas de memoria, que las cosas se queden guardadas y hoy vamos a jugar con nuestra mente. Ustedes saben que el cerebro humano se viene desarrollando desde el vientre materno, desde la tercera semana después de la concepción, el cerebro humano comienza su largo proceso de crecimiento y desarrollo. Después del nacimiento el cerebro no está listo aún, él va a enfrentar muchos retos, muchos desafíos, muchas experiencias que hacen con que estas experiencias le den los sumos básicos para su crecimiento y desarrollo. Y dentro del cerebro humano nosotros tenemos muchas redes, tenemos las, ¿quién se acuerda el nombre de las células nerviosas principales en el cerebro humano? ¿Cómo se llaman? Neuronas. Las neuronas, las neuronas, muy bien Crisólogo. Entonces estas neuronas cuando nosotros nacemos está en una cantidad altísima, pero las conexiones entre esas neuronas, ¿quién se acuerda la sinapsis? Son las conexiones entre las neuronas. Entonces esta sinapsis. Buenos días, doctora, ¿cómo está usted? Muy bien, Melchorita. ¿Cómo está usted, doctora? Qué bueno, me da gusto saber que está bien, doctora. Muchas gracias. Y a todo el grupo también. Muchas gracias, mi amor. Nosotros también muy, muy contentos de volver a verlos. Entonces les comentaba que esas sinapsis que tenemos nosotros, en, desde el vientre materno que esas neuronas van conectándose, van formando sinapsis, estas sinapsis van formando redes. Estas redes van aprendiendo y van siendo responsables de todas las funciones de nuestro cerebro, de todas nuestras habilidades, de todas nuestras emociones, de todos nuestros pensamientos. Entonces, desde los primeros años de vida, nuestro cerebro se va a ir construyendo. Y en esta construcción, ¿qué va a suceder? En los primeros años de vida. Esa construcción paulatina de habilidades va provocando que estas neuronas, estas sinapsis, guarden información. Entonces, es muy importante la experiencia que el ser humano vive desde los primeros años de vida. Porque todas esas experiencias, nosotros, nuestro cerebro, es como es porque factores genéticos y ambientales trabajan en conjunto. Entonces, los factores genéticos, en gran medida, van a marcar la ruta de nuestro proceso de desarrollo como seres humanos. Pero las experiencias que cada ser humano va a vivir, va a marcar la hoja de ruta del individuo en sí. Entonces, nuestro cerebro es plástico. Por eso hablamos de la neuroplasticidad. Y ese cerebro plástico, él es plástico frente a las experiencias. Y él necesita de las experiencias para poder desarrollarse, para poder crecer, para poder aprender. Y por ello, desde los primeros años de vida, las experiencias que vamos viviendo dialogan con nuestro cerebro que ya está creciendo y desarrollándose porque la genética le dio la orden para hacerlo. Y eso va construyendo nuestras habilidades durante toda la vida. Entonces, hoy, en la actualidad, nuestro cerebro que ya ha avanzado en años, está en una edad tremendamente interesante. Lo que llamamos nosotros la edad de la sabiduría. ¿Por qué la edad de la sabiduría? Porque en esta etapa, aunque el cerebro ya está envejeciendo, y algunos científicos hablan que el envejecimiento del cerebro empieza más o menos a los 30 años de edad. Imagínense, ya comenzamos a hablar de un cerebro que comenzó ya a enfrentar desafíos a partir de los 30 años de edad. Esas mismas investigaciones dicen el potencial que tiene el cerebro humano para seguir aprendiendo por esa plasticidad. Necesita la experiencia, necesita esfuerzo, porque no es fácil, ¿no? No es fácil aprender cosas nuevas. Entonces, necesita esfuerzo, necesita práctica, necesita intensidad, disciplina. Entonces, hoy, nuestro tema va a ser el abrir la puerta de los procesos cognitivos de nuestro cerebro. Con los procesos que tengan que ver con las emociones que hemos vivido en nuestras vidas. ¿Para trabajar qué? Para trabajar esas conexiones entre las neuronas, llamadas sinapsis, que tienen que ver con el proceso cognitivo llamado memoria. En el envejecimiento, uno de los procesos cognitivos que se altera de una forma más notoria es la memoria. Tenemos varios procesos cognitivos. Memoria, lenguaje, atención, ¿cierto? Entonces, la memoria es uno de los procesos cognitivos que va a ir trabajando diferente cuando empezamos a envejecer. Pero, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ay, vamos a tomar pastillas para mejorar la memoria. No. Vamos a ejercitar la memoria. Vamos a practicar. Vamos a hacer algunas actividades. Vamos a vivir determinadas experiencias. Vamos a jugar con nuestra mente siempre para hacer con que ese proceso cognitivo se quede cada vez más fortalecido. Entonces, en esta reunión de hoy día, vamos a hacer unos juegos con una serie de preguntas para que ustedes puedan compartir con sus amigos esta información que se queda ahí, en estas redes neuronales, ¿no? En ese misterioso sistema de memoria que tenemos en nuestro cerebro. ¿Para hacer qué? Para vivir emocionalmente esa memoria, de forma emocionante esa memoria. No, también para poner nuestra mente, poner nuestro cerebro a trabajar. Entonces, ahorita Luz Angélica levantó la manito que quiere dar unas palabras. Luz, ¿te escuchamos? Parece que ya está conectándose con el audio. Entonces, mientras vamos empezando, dale muchos saludos a todos ustedes que están aquí directamente en Zoom. Muchos saludos y abrazos a todos los que ya se conectaron desde el fanpage. Acá los estoy viendo. Natividad, buenos días, buenos días, buenos días, Abel. Buenos días, ¿quién más está por acá? Oh, Ana Berta, buenos días también, Ana Berta. Un gusto volver a verlos también. Inés, Inés está por acá. Acá te veo. Muy bien, ahí está Lina. Ahí estamos. Ay, ya estás preparando más manualidades, ¿ves? Esta señora tiene las manos mágicas. Qué lindo, qué lindo, está lindo. ¿Ese también lo has hecho tú? Muy bien, lindo. Todavía falta, falta, falta terminar, todavía falta. Su vestido, todo. Falta terminar. Entonces, mira, hoy día vamos a hablar de esto, ¿no? Pero yo me acuerdo que en la reunión pasada, y Nieta nos está haciendo recordar eso, me acuerdo que en la reunión pasada nosotros hemos hablado de lo importante que es para el cerebro el arte, ¿se acuerdan? Algún tipo de arte, de observar un cuadro, de hacer algo, alguna manualidad. Sí, nos dejó una tarea, nos dejó tarea. Eso, ¿quién trajo su tarea lista? Yo, yo, yo. Muy bien, Dele, empezamos por ti, vámonos. Voy a mostrar, nos dijo escoger una música pintando dos manos, ¿no? Ajá, ajá. Es de la pintura. Buenos días, doctora. Bueno, el fondo, el fondo musical es una cumbia del grupo cinco. Ya, me enseñan de nuevo el dibujo, así, porque, ahí, ahí, así, un poco más para arriba. Se queda un poco, está un poco borroso, no sé por qué. Ahí, 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 sube, 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 más, ahí, paró, paró, paró. No, parece que, parece que es un cerebro que tú has hecho ahí. Ah, no sé, pero las vueltas que da con la cumbia, mis manos ahí, pintaban al ritmo de la música. Qué lindo, qué espectáculo. Y de verdad. Escogí el color verde, esperanza y el rojo del amor, en fin, el... Qué lindo, qué material, qué material usaste. Este, tumones. Qué lindo. Tumones. Después nos dijo, este, que hiciéramos un comentario, ¿no? Sí. Y bueno, el dibujo muestra el ritmo, ya le he dicho que el ritmo es la música, en fin. Luego, un poema. Dale, dale. A ver el poema, hoy, qué tarea completa. Mire, mire, hasta yo misma me sorprendo, ¿no? Que a mi edad, hasta poeta me... Hasta poeta soy, porque anteriormente no había tiempo con el trabajo, en fin. Y les decía a mis hijos, imagínense, a esta edad, escribiendo hasta poemas, le digo. Que la mente así va, va, va trabajando mejor, porque estoy ocupada con ustedes, a quienes les agradezco mucho. La Casa del Pensionista nos ayuda bastante, yo soy fiel seguidor en algunas actividades que pueda. Y también estoy en otra, otro taller de psicología de acá, de la Municipalidad de La Molina, que nos hace trabajar excelentemente. Entonces, todo eso me ayuda bastante a trabajar mejor mi mente, pues. Claro, exactamente, mantener la mente activa. A ver, quiero escuchar este poema. A ver, a ver el poema. Amor al arte. Bailar y cantar es la alegría de vivir. Da sentido a la vida diaria, teniendo contigo la alegría. La música debes cultivar en tu diario caminar. Con amor y esperanza podrás lograr avanzar. ¡Qué lindo! Mira, todos los que están escuchándote allá de la Casa del Pensionista. ¡Excelente! ¡Excelente! Corazones, los que están aquí. ¡Fabonoso! Los que están ahí, corazones para ti, Dele, ¡qué lindo! ¡Qué maravilla! Muchas gracias, muchas gracias. Vuelvo a repetir mis agradecimientos también para ustedes. Especialmente para usted, que es una excelente profesional y sabe transmitir y nos hace trabajar. Bueno, se incentiva también. Y a mí me gusta cumplir con las tareas y todo. Muchas gracias, Dele, querida. Me haces llorar, me haces llorar. Gracias. Un beso, un beso de verdad. Gracias también a usted. Hay que compartir después, envíale a tu poesía, no sé si a André o a alguien de la casa, para que nosotros podamos también tenerla. ¿Quién más? Mira, recibiste muchos corazones. Muchas gracias, les agradezco infinitamente. Muy bien. ¿Quién más quiere comentar alguna tarea? Algo que se guardó para hoy, para enseñarnos hoy día. Inés ya nos está demostrando ahí, Inésita, muéstralo. Está produciendo bastante. No escuchamos, Inés, porque tu micrófono está apagado. Prende el micrófono. Ahí. Buenos días. Buenos días con todos. Miren, esto estoy haciendo que me entretengo bastante también. Este, ya voy a terminar. Ya me falta uno, son seis individuales para la mesa, cortacubiertos, para poner acá los cubiertos en la mesa. Qué lindo. Pues de ahí que estoy haciendo mi cortinero, que falta también, que estoy un rato, un rato. Mi cortinero, son dos nieves cortineros que van agarrados, que abrazan la cortina. Y así, bueno, yo también estoy muy agradecida por los talleres que nos enseñan. Y también participo, como dice la amiga, en algunos talleres, no en todos, porque como ven que estoy en otro taller también. Y entonces la manualidad necesita tiempo. Entonces, estoy en algunos talleres y en otros talleres estoy en otro lado. Y entonces, este, y de verdad que esto me, te distrae bastante, ¿no? Te distrae, porque yo, ahorita, porque estamos en tiempo de que se viene la Navidad, estoy haciendo todo esto. Porque es para obsequiar, para vender también, porque me han pedido para vender y todo eso, ¿no? Y porque yo pintaba y mandalas, hacía mi sopa de letras y así estaba, ¿no? Pero gracias a Dios, no me puedo quejar. Yo estoy sola también en casa y, bueno, mi hijo cuando viene nomás está un día, pero él más lo que duerme que está conmigo y después se va a trabajar. Y así, estoy en la casa sola y me voy a veces presencial también a la Casa de los Olivos. También me voy presencial en La Peña. Y algunos talleres. Yo me acuerdo que cuando empezó la pandemia, lo que ustedes más reclamaron fue de La Peña, que se perdieron La Peña. Pero es igual porque no se puede entrar tanta gente, solamente entramos 25 personas y no se puede más, pues, ¿no? Pero intercambiamos. Las personas que van por decir miércoles, ese miércoles no van, van otras que no han ido y así estamos para dar oportunidad a todas las personas que pertenezcan ahí a La Peña, ¿no? Y al menos distraernos un rato, un momento. También hacemos talleres de reciclaje. El viernes hemos hecho una botella, que no lo tengo acá en la mano, una botella de gaseosa y le hemos hecho un nieve adentro. Bien bonito, le hemos hecho. Y ahí nos entretenemos así presenciales también. No voy todos los días, también voy dos, tres veces a la semana. Y bueno, ¿no? Y aquí en casa. Y yo les agradezco a todos ustedes, de verdad, como su profesión que tienen y nos han sacado adelante de todo lo que hemos pasado en la pandemia, de verdad. Porque yo soy una de las personas que le cuento que he estado, como a mí me gusta mucho la calle, a mí me chocó bastante este encerramiento. Me chocó bastante, bastante y yo les agradezco porque, bueno, todas las amigas, los amigos y entonces hemos salido adelante, ¿no? Y hemos tratado, hemos tratado y seguimos tratando de superarlo porque, bueno, en mi caso yo no lo supero totalmente, ¿no? Siempre salgo con miedo y regreso con doble miedo a la casa, ¿no? Y es así, yo estoy muy agradecida. Muy agradecida de todo. Gracias, Lina, por tu participación. Un beso muy grande. Sigue con tus manualidades. Y como Lina acaba de decir, no bajemos la guardia, mis queridos. No bajemos la guardia. Sigamos los protocolos. Cuidemos, no nos quitemos la máscara. A veces uno piensa, ya, ya estoy vacunado, ya tengo la segunda dosis. Uno nunca sabe, ¿no? Y más aún no sabemos las variantes, ¿no? Todas las variaciones que van a tener este virus. Entonces, mejor seguir nosotros cuidándonos al 100%. Muy bien, Inés, por tu presentación de tu trabajo. ¿Alguien más quiere contarnos qué ha hecho? Yo. Yo. Maribel, qué lindo. Acá te llamamos Maribel. Desde Chiclayo. Yo le estoy diciendo, en esta pandemia que tenemos casi dos años, la verdad que, en primer lugar, yo me cuido bastante. Mi hija también me cuida, que vino con mi hija. Y he tratado de no salir, no salgo. Pero he hecho lo que no pensé en mi vida. Sé tejer. Me enseñaron porque tenía secundaria técnica. Pero he tejido como 20 sombreros para mi hija, para mí. Ahorita le estoy tejiendo un mantel a mi hija para su cumpleaños. Ya estoy en el fin, en el acabado. Miren, yo no pensé, ¿ah? Que no sé que lo pueda, voy a tejer un mantel con hilo número cuatro. Entonces, sí. ¿Qué marcial es este? ¿Qué cosa es lana? Hilo clave, no. Hilo clave número cuatro. Mírenlo. Ya. El largo. Estoy en el acabado, en la orilla. Y la verdad que el tejido nos relaja bastante. Nos relaja totalmente. Nos desestresa bastante. Porque uno está el cerebro contando, mirando, yendo de fila en fila. Yo le sugiero a las amigas, a los amigos también, a los hombres, que podemos hacer este arte. Este arte nos relaja. No es estar todo un día. Es un momento que uno quiere, teje, todo. Pero nos ayuda bastante a no estresarnos. Yo, por ejemplo, el año pasado me he salido otra vez a la calle. Este año he salido por trámite nada más. Pero yo todavía me cuido. Aquí en Chiclayo todavía la situación está un poco difícil. Y a nuestra edad tenemos que cuidarnos. Por ello, sugeriría a las amigas. Ojalá que el otro año pueda ser presencial. A mí me gustaría enseñarle a las amigas a tejer sombreros, manteles individuales. Bueno, a mí mi hija me dice las manos maravillosas. Porque para mí no es imposible. Ay, me gustaría hacer un sombrero. Después enséñanos un sombrero para ver cómo es. Ya, yo les enseñaría a hacer sombrero lo más fácil. Y el engomado y todo. En una próxima clase, si gusta, les voy a enseñar todos los sombreros que he hecho de ahí, de colores. Para este verano, que Dios nos permita si ya se va a esta pandemia. He tejido juegos individuales, pisos, calos. Ahí ya tenemos para hacer una pequeña fábrica entre las manualidades tuyas de Inés. Oh, mira. Ah, no, yo personal. Para mi hogar nada más. Para mi hogar. Para los emprendedores. Espíritus emprendedores. Está muy bien, muy bien. Mira, Maribel, te han puesto acá muchos corazones. Te han puesto así el dedito de ok. Corazón. Te felicitó. Qué rico. Felicitaciones, Maribel, por esa dedicación. ¿Alguien más quiere compartir? Que esté acá en el grupo. O alguien que está asistiendo allá. En el fanpage. Cuéntanos qué cosa, a qué te han dedicado. Alguien ha pintado, alguien ha pintado, alguien ha pintado además de Delia. Lina Plasencia. Mi tejido. También estoy tejiendo una pequeña chompita. A ver, a ver, a ver, levántala. Ah, qué lindo. Qué lindo. ¿Cómo te sientes, Lina, cuando tú estás tejiendo? ¿Es el mismo placer de Maribel, por ejemplo? Sí, igual, igual relajada, tranquila, concentrada en el trabajo. Sí, realmente nos relaja bastante, ¿no? Y nos entretiene. Y también están trabajando esos procesos cognitivos que les dije que es tan importante para el cerebro. Porque yo no soy buena, no sé tejer, pero mi mamá se ha tejido toda la vida. Y yo me acuerdo que una vez le pregunté acerca de cómo ella sabía que la cosa se iba a quedar grande. Y entonces ella me decía, se tiene que ir sumando los puntos, ¿no? Entonces tú estás trabajando también mucho. De acuerdo, claro, de acuerdo al tamaño de la prenda que uno va a hacer, ¿no? Esta prenda va a ser grandecita, porque es para mi hijita que tiene 17 años. Entonces va a ser un poco grandecita. Qué lindo. Entonces eso, mira, cómo al pecer, al contar, ¿no? Al escribir un poema como el de Delia, cómo nosotros estamos haciendo con que esos procesos cognitivos en nuestro cerebro sigan activos, sigan trabajando. Por ejemplo, en el caso de Delia, ella además de utilizar todo el conocimiento que tiene ella con relación al lenguaje, o sea, las palabras que ella conoce, la rima que ella puso en algunos casos, ¿no? Está el significado. Entonces está la sonoridad de la palabra, ¿no? La musicalidad de la palabra en una poesía. Está el significado de las palabras. Y todo eso está activado en una memoria que se llama memoria semántica. Ahí tu memoria semántica, Delia, estaban activadas todas esas palabras con sus significados. Porque si nosotros colocamos una palabra que no sabemos el significado, no entendemos nosotros, no entienden los demás, pero pierde el sentido, porque tú querías dar un sentido a este poema o poesía que tú has escrito. Pero también está otro aspecto, que es la imaginación, ¿no? Como al escuchar, uno va imaginando, va viajando junto con el autor. Va a ir más allá de las palabras que lee o de las palabras que escucha. Entonces la imaginación también es otra habilidad que tiene el cerebro humano que nos permite utilizar aspectos emocionales muy importantes vinculados con los aspectos cognitivos. En el tejer de Lina, de Maribel, ¿no? En este coser de Inés, también estamos utilizando memoria, estamos utilizando creatividad, que es otro proceso que el cerebro también se viene desarrollando desde los primeros años de vida. Entonces miren cómo nosotros, a partir de algunas cosas tan específicas, podemos seguir estimulando nuestro cerebro. Porque quiero decirles algo, mis queridos. Si ustedes me ponen en la pared y me preguntan, Ana Lucía, dime los factores claves para que yo pueda envejecer bien. Yo diría, dos factores claves, cuidar la salud física y cuidar la salud mental. El cuidar la salud mental no es solamente estar con los pensamientos bien, es alimentarnos siempre de esos factores positivos. Ir potenciando, ir potenciando la mente. Exactamente, es no parar. Porque si yo me quedo sentada en el sofá todo el día, tengo una vida sedentaria y mi cuerpo no va a funcionar bien. Si yo no ejercito mi mente a través de mirar el arte, de hacer manualidades, de estar en esos talleres que ustedes están, también de la misma forma que el cuerpo se va oxidando, se va paralizando su potencial, la mente también va paralizando. Y si se dan cuenta, muchos factores de la vida moderna han hecho que algunos procesos cognitivos de nosotros se vuelvan un poquito más perezosos. Voy a dar algo como ejemplo. ¿Quiénes de nosotros ahorita tienen un celular en la mano? Ahí. Aquí yo también tengo. ¿Ya? ¿Qué es que ustedes le depositan al celular que sacaron de acá? Que dejaron que el celular haga el trabajo por su cuenta. La memoria. Muy bien, Crisolo. La memoria. Si me preguntan, Ana, ¿cuáles son los teléfonos de tus hijos? ¿Cuáles son los teléfonos? ¿Ah? Ahí está en la memoria del celular. Está en la memoria del celular y no en la memoria. En la cabeza. Entonces, como hemos depositado en la vida moderna algunos de esos procesos cognitivos, algunos de esos procesos los hemos depositado en la tecnología digital, tenemos que de otro lado estimularlo, de otro lado trabajarlo. Realmente el cerebro se vuelve perezoso. Así como el cuerpo se vuelve perezoso que no quiere hacer ejercicio, el cerebro también se vuelve perezoso en trabajar para poder recordar datos, recordar fechas, recordar nombres, recordar recetas. Entonces uno va haciendo con que ese potencial que tenemos en nuestro cerebro, que es utilizarlo, lo que vamos a hacer es ir adormeciendo, haciendo con que se vuelvan más lentos. Por acá vamos a ver ahí al grupo del fanpage. Un abrazo enorme. Tenemos muchos amigos de Pueblo Libre, de Los Olivos, de San Juan, muchos amigos acá saludando a todos nosotros. Angélica quiere entrar al Zoom. Angélica, pide por favor en inbox el link para que tú puedas entrar al Zoom. Priscila nos dice... Priscila nos dice... Yo también me adentro, es difícil, señorita, no podía, no podía. Le llamé, le dije que me manda un link. Ay, recién he adentrado. Yo soy de la Oroya, la señora Marina. Hola, señora Marina de Oroya. Estás ahí, arriba. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Ya, señorita. Es muy lindo vernos, ¿no? Es muy lindo vernos. Me encanta, me encanta. Señorita, buenos días. Yo soy de Huancayo. Buenos días, señorita. El cita de Huancayo también. Un abrazo. Le quería mostrar el trabajo que hice. Señorita, yo soy de Morococha. Hola, Rosaura, ¿cómo estás? Es de Morococha. ¿Dónde es esto? Señorita, buenos días. Buenos días, Rosarita. Acá tenemos a Elsa que nos quiere mostrar también su tarea, sus cosas. Cuéntanos, Elsa, ¿qué has hecho? Bueno, ya, el trabajo que yo hacía después que me jubilé de mi trabajo, o sea, yo trabajé como profesora de matemática y física, pero después que me jubilé, comencé a hacer esos trabajos que les voy a mostrar, son el para Navidad, manualidades. Qué lindo. No sé si lo está viendo. Sí, sí, estamos viendo. Entonces, esos trabajos hice, esto es un Papá Noel que lo hice el año pasado. Este año ya no lo pude hacer. Pienso hacerlo todavía más adelante. Después también hace, también son puertas latijeras. También lo utilizo para los niños. Que presentó que ganaba menos, presentó que mantenía a su mamá. Y entonces, yo me dedicaba a hacer ese tipo de trabajos y algunas manualidades también he aprendido, porque como he aprendido después de haberme jubilado, después todavía. Imagínese, pero qué lindo, lindo, lindo. Es súper importante porque estamos ahí con objetivos. Mira, Marina también tiene cosas allá por enseñarnos. A ver, Marina, ¿qué haces? Quiero mostrarles, señorita linda, preciosa. Yo me ocupo en hacer estas manualidades. ¿Para qué? Para que mi mente esté, como dice, esté despierto, no dormido. Muy bien. Entonces, esta es una cajita de regalo. Y esta es una velita, ¿cómo se llama? Este navidad. ¡Ay, qué hermoso! Y acá también hay una cosa bien bonita, que es una cajita de regalo. También en esto hay unas hijas que se pueden utilizar en muchas cosas. ¡Qué lindo! Eso hacemos en manualidades, señorita linda, preciosa. Aquí hay otro que es también el mismo material. Todo es reciclable nomás. Todo es reciclable. Y mira, ve, cuando uno piensa bonito, sale todo esto. Gracias a la profesora Gladys, que nos está enseñando todo esto. ¡Qué lindo! Salió muy, muy bonito. Muy bonito. Muy creativo. Los colores también muy vivos. Mira, ahí estás ganando aplausos de Crisólogos, del grupo. Acá también en el fanpage estamos poniendo corazones para ustedes que están mostrando sus tareas, sus manualidades. ¡Qué lindo! Muy, muy interesante. Y es cierto, ¿no? No solamente es trabajar con la mano. Estamos trabajando con el cerebro, porque el cerebro tiene que crear. Tiene que combinar colores. Tiene que ver que no falta el material. Tiene que ver que el peso, el peso, por ejemplo, si pones un material diferente en peso, el que van abajo soportando no funciona. El color de los hilos que se van juntando para formar una colcha de tejido. Entonces, son muchas, muchas habilidades cognitivas que utilizamos cuando estamos vinculados al arte, a la manualidad y a todas las expresiones de arte en sí. Luz Ángel, que seguía con la manito levantada. No sé si ella quiere hablar. ¿Alguien más quiere mostrar? También, señorita linda, preciosa. También tenemos de psicología. De psicología tenemos muchas cositas que hemos hecho mediante, como dice, el recuerdo de las memorias, taller de autoestima, taller de memoria. Todo tenemos. Sí, todo esto es hecho con el señorito psicólogo también. No nos quedamos atrás, no nos quedamos así, como dice, con la mano cruzada. Sí, eso es. En los talleres estamos haciendo todas estas escrituras también, madre linda. Muy bien, muy bien. Esto es, me encanta lo que estás compartiendo. Marina, Marina, enséñale las flores de corazón, enséñale. Las flores de corazón también hemos hecho, señorita. A ver, a verla. Me capta dónde quiere llegar. Si nosotros no trabajamos con la mano. Después hemos hecho unas flores con unos papelitos del mismo cuaderno. Todo es reciclado también. Excelente. Sí, señorita. Entonces, usted, no nos quedamos con la mano cruzado. Estamos trabajando en diferentes talleres para poder, como dice este, despertar nuestra mente. No solo la mano trabaja, sino también trabaja nuestras cabezas. Esos cabezas. Esos cabezas. ¿Qué es lo que quiere hablar? Así es, señorita linda, preciosa. Es muy lindo. Todas estas cosas que hacemos, mamá linda. Muy lindo. Muy bien. Muchas gracias, mi amor, por enseñarnos este trabajo tan lindo. Y felicitarla por tener todo tan ordenado, tan ordenadito, tan bien, bien organizado. Sí, profesora. Muy bien. Rosario, ¿quieres hablar? Sí, sí. No sé si me escuchan. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, pero no podemos verte. Ya, ya, sí, es que no manejo mucho esto de la imagen. Doctora, yo quiero decirle a usted y a la Casa del Pensionista agradecer también, como dicen mis compañeras, pero la otra vez también espero con ansia estos Zoom, porque como dice usted, hablamos de todo, pero yo, por ejemplo, en los juegos de la mente, no sé, de repente, por la pandemia o por algo, bueno, por problemas un poquito personales, tengo un poquito baja la autoestima y pienso que no tengo ese don, ese motor que tienen mis compañeras que las admiro y qué bueno que Dios le da, ¿no? Pero yo tengo un poquito un don intelectual que me gusta escribir bastante y de repente hacer este, de repente quiero escribir unas memorias mías, ¿no? De lo que yo, mi experiencia que pasé de repente como asistenta social para poder prevenir, ¿no? Para prevenir que las chicas ahorita, por ejemplo, tantos bullying que hay, ¿no? Entonces, no sé de repente cómo hacer activar mi memoria, porque hay momentos, como dice, como usted sabe, yo sufro un poquito de distimia y entonces padezco esa enfermedad y entonces hay momentos en que yo sola me bajo la autoestima y hay momentos en que sí me motivo, ¿no? Entonces quisiera ver qué más puedo hacer, porque inclusive en el Sudoka, y como dice usted, otra cosa que me está pasando, que un poquito me estoy preocupando, que a veces veo a la persona y me dice su nombre y después no me acuerdo, no sé qué memoria es esa, pero yo antes de la pandemia, antes de jubilarme, también en el 2018 seguí un taller de memoria por las clases presenciales que fui, y ahí no, gimnasia cerebral, pero ahorita ya no sigo eso. Entonces, esa es mi inquietud, porque, disculpen, pero ya aprovecho, yo siento siempre, siempre como asistenta, ¿no? Como persona que trabaja en un colegio con chicas que tenían muchos problemas, ¿no? Que eran empleadas del hogar, en fin, de la tarde, una población un poquito que venía de provincia. Me bastó bastante que el grupo somos como familia, entonces lo que quiero es que de repente me puedan decir, si no puedo hacer Sudoka, si no puedo hacer, si no puedo hacer, si no puedo hacer, para trabajar la memoria. Ya, gracias. Sí, yo se lo doy para mi compañera. Ya, ya, gracias. Ya, Rosita, Rosita, espera un ratito que quiero mostrar. Ya, Rosita, qué lindo. ¿Lo has hecho tú? Sí. Ese es cuando se ve el día por la primavera. ¡Qué lindo! ¿Tú lo pintaste solita? Sí. Muy lindo. Ahí dice, feliz día primaveral adulto mayor. ¡Qué lindo! Mira este cielo tan azul que tienes ahí, como el cielo de Brasil. Todo lo que hacemos en el taller de psicología. Ajá, muy lindo. Tenemos que criar nuestros dibujos. A veces nos dan la muestra, pero, ¡ay, tenemos que hacerlo rápido! ¡Qué lindo! Este cabo, falta de pintar también. Terminar de pintar. Muchas cosas más hemos hecho de papeles. Nuestra cabeza, nuestro cabello, nuestra cara. Ajá. Ya está guardado eso. ¡Qué lindo! Pero qué lindo, así es. Eso es muy importante, ¿sabes qué? Cuanto más nosotros ocupemos la mente. Y ahí, Rosario, voy a responder un poquito. No hacemos perder, no hay un pedacito de papel. Muy lindo. Papel usado por el otro lado se usa, por acá se usa. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito lo de Rosita! Perdón, lo último. Sugerir, así como dice que, mira, estoy viendo que en la Oroya, en varios sitios hay un taller de psicología. O sea, taller de psicología, aparte de las charlas que usted da, sería bueno sugerirle a la casa del pensionista, ¿no? También para poder, nosotros, de repente, también en estas cosas ayudarnos, ¿no? Por eso, las personas que sufrimos, como yo, de distimia, de depresión, ¿no? De ansiedad. Gracias, doctora. Que Dios la bendiga, que Dios la bendiga. Muchas gracias a usted y a la casa del pensionista y a todos mis compañeros. Para mí son unos compañeros que... Son mi familia, son mi familia. Son mi familia. Son de Oroya, de Huancayo. De Huancayo. Sí, sí. De Oroya, eso. También soy de Huancayo. Quisiera hablar también un ratito, por favor. Doctora, hubo falta más trabajos que hemos hecho. La bandera, el escudo. Un minutito, ¿me permite, doctora? Organizarnos, entonces, mire, porque hay varias personas que están queriendo hablar. Solo un minutito por la anterior ponente. ¿Me permite? Claro. Me gustaría su celular de ella para comunicarnos, conversar. Yo la podría ayudar también, como que se entretenga en el tejido, que eso la podría relajar. Yo soy Maribel, que se comunique conmigo por medio de este medio. Y podrían tener videollamadas y yo la podía, de esa manera. Sí, me gustaría, me gustaría. Dar enseñándole lo más básico. Muy bien. Qué linda. Ahora voy a conocer, profesora. Esto es nuestro... Es ser solidaria, sí. Una red de apoyo. Entonces, miren, chicas. Sí, red de apoyo. Voy a dar la palabra, voy a dar la palabra a Frida y luego empezamos porque yo hoy día quiero hacer unos cuantos ejercicios y actividades con ustedes, felicitando a cada una y todos ustedes por enseñarnos un aplauso muy grande por su disposición. Porque si uno no mantiene esa disposición, no tiene la mente activa, no lucha para que las cosas realmente se vuelvan reales, nos quedamos sentados dejando la vida pasar enfrente. Como aquí en Brasil, los desfiles de carnaval, que uno se sienta y ve los desfiles pasando las escuelas de samba y uno sentado sin meternos al samba. Entonces, para samba, para salir samba en la avenida, hay que aprender. Entonces, de la primera es poner la mano en la masa. Entonces, no solo dejar que la vida pase, sino hacer parte de las cosas del mundo. Vamos a cumplir este comentario para poder empezar con la actividad que tengo preparada para ustedes hoy día, porque quiero sacar información de sus memorias. ¿Qué quieres comentarnos? A ver, Frida. Ah, Frida. Soy, muy buenos días. Quería mostrarle una parte de nuestro trabajo, porque algunas de mis amigas ya terminaron el camino de mesa. Pero yo sí estoy haciendo también, y esto es la muestra que tengo, que quiero también que sepan nuestras amigas que se trabaja en el CAM de Huancayo. Muchas, muchas labores, tejidos, como esto, esto es bordado en cinta. Qué linda, a ver, levántalo, levántalo un poquito que no vemos. Degradé. Ay, qué lindo. Está muy hermoso. Ya estoy empezando la otra parte que es acá abajo, con el rosado bebé, para ir así a hacerlo hasta el final. Muy bien. En ese lugar donde estamos. Y algunas de mis amigas ya terminaron, ya hicieron sus flores y todo. Como tengo un poquito mal la mano izquierda, no me ayuda tanto para avanzar. Pero también hacemos labores muy bonitas en Huancayo. Gracias. Gracias a ti, Frida. Pero recuerden esto, ¿no? Desafíos vamos a tener siempre. Y más aún, en el proceso de envejecimiento nuestras articulaciones ya no son más las mismas, ¿no? Subimos la escalera, después de los cincuenta subimos la escalera y que parecemos galletas rompiéndose, crac, 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 la rodilla suena, la pelota suena en el cuerpo. Pero la actitud, la actitud de uno frente al envejecimiento, la actitud de uno frente a comprometerse para que nuestro cerebro siga activo. Es solamente de uno. Muchos pueden venir y pueden dar consejos y pueden decir cosas, pero solamente uno es responsable de hacer frente a esos desafíos, de tomar la decisión de pintar, de cantar, de usar el arte, usar las habilidades, ¿no? Con Crisolgo, ¿se acuerdan de dos frases que estoy hablando con ustedes desde el comienzo de nuestras charlas? Yo soy... ¿qué cosa soy? Mi primer amor. Yo soy mi primer amor. Muy bien, yo soy mi primer amor, yo soy mi primer amor. Y mi segundo, yo soy mi primer cuidador. Yo soy mi primer cuidador, muy bien, señorita. Entonces, somos nosotros, con nuestra actitud, con el amor hacia nosotros mismos, aunque tuvimos ahí unas discrepancias que decían, no, mi primer amor es Dios. Y yo decía, Dios no está en la concurrencia, Dios es un concurso, está ahí arriba. Solo estamos hablando de acá, de este plano que estamos nosotros con las otras personas. Yo tengo que amarme primero, yo tengo que atenderme primero, para que yo estando bien, yo pueda seguir enfrentando todos los desafíos que hay. Acá Herminia también, mira, el grupo que está allá en el fanpage también respondió rapidísimo. Yo soy mi primer amor y mi primer cuidador. Entonces, si yo soy mi primer amor y mi primer cuidador, y yo sé, porque la evidencia científica que les venimos trayendo mis compañeras y yo, muestra eso. Que si queremos bienestar, si queremos salud mental, si queremos estar estables emocionalmente, Rosario, escucha, tenemos que trabajar nosotros. Nosotros tenemos que dar el primer paso. Y es normal, Rosario, en determinadas etapas de la vida, tener la autoestima más bajo, tener preocupaciones que nos dicen que la vida está horrible, porque la vida está así, es así. Y yo suelo decir a todas las personas que no hablemos mal de la vida, la vida es maravillosa. La vida es linda, la vida tiene desafíos. Hay situaciones que son incómodas, que son malas, que son tristes, que pueden recibir varias etiquetas, pero la vida como un todo es maravillosa. Estar vivo es maravilloso, sí o no. Hoy día levantarnos de la cama, ya es motivo para estar felices y agradecer, porque muchas personas no quieren levantarse más, porque el virus se las llevó. Entonces, la actitud de uno frente a este envejecimiento que estamos enfrentando todos nosotros, la mente activa, la mente abierta para recibir los consejos. Mira, Rosita también está mostrando ahí. Eso primero, nos ha enviado dibujos para nosotros pintar, cómo vamos a ver, cómo vamos a idear los colores. Muy lindo. Así nos mandaba primero, las primeras clases. Muy bueno, muy bueno. Eso que se hemos pintado. Teníamos que mostrarle, ¿ah? Eso, así es. Y tengo más. Tengo lo que he hecho, mi cabello de puro papel. Ay, qué lindo. Mi cabello, mi cara, todo de puro papel. Y una creatividad tremenda. Entonces, hoy día, como estamos hablando de eso, que necesitamos poner de nuestra parte para seguir estimulando nuestro cerebro. Por ejemplo, los niños pequeñitos, cuando están aprendiendo a hablar, tienen que estar repitiendo palabras todo el tiempo. Tienen que estar entrenando a hablar palabras. Tienen que estar escuchando palabras de los adultos. Si no, ellos no aprenden a hablar. Después me gusta cantar. Esto, la ciencia nos muestra, para mantener nuestro cerebro activo, tenemos que hacer como hacer los niños. Ser activos. Elaborar, vuelve a asumir y hogar. Luis, el bello, el hijo del pueblo, el hombre que supo amar. Y que suje de estar desempagante. De amar a una biócrata, siempre venió él. Qué lindo. Bravo, Rosita. Muy bien. Muy bien. Excelente. Que encantan los males, espanta. Entonces, yo quiero saber. Ahora vamos a hacer unos juegos. Y yo quiero ver con estos juegos cómo ustedes están manejando su memoria. Cómo ustedes están manejando esos grandes desafíos que tenemos, que es mantenernos muy, muy activos. ¿Ya? Aquí vamos a hacer algunas preguntas claves. Y quisiera que ustedes me responderan. Y ahí gana el que va a comenzar a responder primero. Lo tenemos que escuchar. ¿Ya? Sí, comienza. No, no. Casi te responder primero los demás. Ahora se habla. ¿Se escucha? Sí, escuchen. Sí, escuchamos. Sí, escuchamos a todos ustedes. Entonces, por ejemplo, yo quisiera hacer primero unas preguntas en que quiero saber cómo está su memoria de largo plazo que tiene ahí aguardadas cosas desde muchos años atrás. Ya estaba de mí y ya no me acordaba a veces cosas. Y ahora ya me estoy recordando poco a poco. Esto. Entonces, mira, quiero que ustedes me digan. Si ustedes recuerdan. Tienen que cerrar los micrófonos ahorita, si no se viene mucho ruido. Ceren los micrófonos, por favor. Y solo abrimos los micrófonos para poder dar las respuestas. ¿Ya? Entonces, quiero que ustedes. ¿Aquí está abierto el micrófono? ¿Acá está abierto el micrófono? Ahí está abierto el micrófono, sí. Ahí está cerrado ahora. Muchas gracias. Entonces, quiero que ustedes recuerden. Hemos hablado un poco de eso hace algunos meses atrás. Pero quiero que ahorita ustedes hagan recuerdos de algunas cosas en específico. Quisiera que ustedes recordaran. Vamos para la infancia. Estamos allá en la infancia. Quisiera que ustedes recordaran. ¿Cuál fue el regalo de cumpleaños más importante que ustedes recibieron en la infancia? ¿Y de quién fue este regalo? De mi papá. De mi papá. De mi papá. Luchita. Mira, Frida. También Dora, que está ya con el grupo en el fanpage, también tiene el mismo recuerdo que ganó una muñeca de sus papás. Por acá, ¿quién levantó la mano? Luz Angélica. ¿Te acuerdas cuál fue tu primer regalo muy importante en tu infancia y quién te lo dio? Desbloqueé el micrófono ahora. Desbloqueé el micrófono. Ah, eso. Ah, ya, ya. Decía que el mejor regalo y el que más recuerdo es un triciclo que mi papá me compró cuando era niña. Tenía por lo menos cinco años y ya tenía un hermanito menor. Y mi hijo me lo compró todavía ya con atrás. Tenía ahí su donde para llevar a una persona. Y ahí yo lo paseaba a mi hermanito. Un triciclo en rojo. Empecé, aprendí a caminar, a manejar. ¡Uh! Lo llevaba yo, pero era natural me manejando el triciclo. Y mi papá ya, pues, todos felices me veían yo cuando recibí el triciclo. Y mi hermanito que me decía que él también yo, yo también quería, no, hermano, te vas a pasear. Ya, pues, en esos tiempos no tenían para que compren tu triciclo. Me compraron una, pero que tenía la parte de tu papá para llevar a otro niño. Ese es lo que recuerdo. Fue el mejor regalo que recibí en mi niñez. A menos yo lo considero así. Qué lindo. Muchas gracias. Mira, voy a leerles ahora. Ahorita te doy la palabra, Melchorita y Lina. Voy a leerles un comentario. Bueno, allá del grupo que está allá afuera de esa sala, que dice así, una de sus amigas que está allá, dijo que como ella no tuvo papás o hérfana, parece que ha crecido con una tía, que la tía le regaló una muñequita de pan. Le hizo una muñeca de pan porque tenía una panadería. Pero mira cómo su memoria está activa. Mira qué lindo. Irma también dice que recuerda que el regalo fue de su papá y también fue una muñeca. Dora dice una bolsa de objetos de cocina para jugar la cocinita. Ay, sí, era muy difícil recibir esos regalitos de cocinita. Vamos, Lina, Lina, dinos tu recuerdo. Y después Melchorita le va a decir el de ella. Una muñeca que me hizo como una muñeca de trato. Una muñeca de trato. ¿Le pusiste nombre? No. No, pero sí me acuerdo. Era una muñeca que mi mamá lo hizo así de tela. Y su cabellito era de lana, de hilo de lana, de cartero. Lindo, qué hermoso. Melchorita, dinos cuál fue. Doctora, el mejor regalo que me hizo mi padre fue decirme que él me quería mucho y que todos mis sueños se lograran, se lograran en todo el tiempo de vida que tengo, ¿no? Y también a las dos mayores nos regaló una muñeca grande que era de cabeza de plástico con cuerpo de cartón. Sí. Qué lindo. Esa es una. Me hace mucho emocionar, Melchorita, de verdad. Mira qué rico, ¿no? Los padres, los regalos de nuestros padres o de quienes nos han creado van más allá, ¿no? A veces de lo material, ¿no? Todo lo que somos, nuestros principios, nuestros valores. Esto es demasiado fuerte para nosotros, demasiado interesante. Vamos entonces, ¿alguien más de acá? Vamos a la segunda pregunta. Ahora voy a complicarles la vida un poquito, ¿ah? La segunda pregunta, qué lindo, Melchorita. Mira los cariños que tienes ahí de tu nietecita. La segunda pregunta es, cuando éramos niños jugábamos un juego que teníamos que hablar de categorías, categorías de frutas, de verduras, de objetos, de todo. Entonces, yo ahorita voy a hacer este juego con ustedes. Yo quisiera, yo quisiera que ustedes me dijeran en su memoria cuáles son las frutas que ustedes tienen guardadas en su memoria que comienzan con la letra P. Plátano. Plátano. Pera. Pesólogos está hablando en portugués. Pepino. Falta. Papaya. 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 Piña. Pepiña. Pera. Piña. ¿Qué más? Chiriboy. Pera. No, qué pepe. Pepino. Pepino. Maribel responde por allá. Pera. Muy bien, Maribel. Pepino. 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 Ok, ahora de todas estas, de todas estas frutas que ustedes hablaron, que recuerdan su nombre. Pacay, pacay también. Pacay, pacay también. Es así, es largo, ¿no? Que tú tienes que abrir. Sí, claro. Una cosita blanca adentro, como algodoncito. De esas frutas que ustedes recordaron, quiero que ustedes recuerden el sabor. ¿Qué caracterizaba el sabor de esas frutas? Dulce. Dulce. ¿Cuál de ellas? ¿Cuál de ellas? Del pacay, el pacay. El plátano también es dulce. La papaya, la papaya. El plátano dulce. ¿Qué más? El plátano. Pepino. El pepino, ¿qué le recuerda? ¿Qué sabor le recuerda? El corazón un poquito. No tiene sabor. No tiene sabor. Es bastante jugoso. No tiene sabor. Pepino dice, no tiene sabor. Pepino muy jugoso, digo. No tiene sabor. Tiene sabor. Todas las frutas tienen sabor. Y por eso le pones sal y limón. Sal y limón. Sal y limón. La piña. La palta. La piña. La palta. La piña es ácida. Es dulce y medio ácida. Pero hay piñas dulces. La piña es ácida. La palta es que le pone dulces, ¿no? Sal. Mira, acá en el grupo del fanpage están respondiendo muchas frutas. Mira. Hay una amiga que nos contesta. Palta sin sal, me encanta. Mira esto. Papaya dulce, papaya pera de agua. Pera de agua sabor dulce. Rebeca con pepino dulce y jugoso. Mucha gente de pepino no conoce, ¿ya? Pero el pepino es una fruta en el Perú. No, pero le he dicho a mi documento de identidad de esta fruta. En otros países no existe hasta fruta, pepino. Ustedes tienen una fruta que se llama pepino, ¿no es cierto? No, 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 en Chicla y en el Perú hay una fruta, pepino, así rebamos, es dulce, es dulce. El pepino es una fruta. Como también hay pepino. Un vegetal. El pepino es dulce. Es una fruta. Y también hay largos para la ensalada. Exacto, también hay largos para la ensalada, algo así. Exactamente. Bueno, vamos a complicar un poco más la pregunta, ¿no? Los que tuvieron hijos, los que tuvieron hijos, quieren saber cuál es la fecha del nacimiento del primer hijo y el nombre de su primer hijo. Fecha de nacimiento y nombre de su primer hijo. El 10 de julio. Yo le digo, Antonio A. B. García nació el 18 de julio de 1962. Orden en el tribunal, orden en el tribunal. Ojo. Levanta la mano. Levanta la mano, levanta la mano para que yo le diga quién va a decir, ya. Empezamos por él. El primer hijo, Carlos Eduardo Aguirre Santa Cruz, 6 de julio del año 66. ¿Qué pasa? Yo ya escucho. Ya. Primera hija. Ahora. Rosario Sistema Fernández. Un ratito, un ratito. Así del 25 de marzo de 1977. Ah, muy bien. Vamos con Lina. Lina. Lina, activa tu micrófono. Ahora, ¿sí me escucha? Sí, te escuchamos. Ya. Mi primera hija, él nació el 18 de junio de 1972. Me llama Aurora Sistema Fernández. Llegar a casa. Excelente, excelente. Acá por la, por el fanpage también todos están respondiendo. Betty, Douglas, Elena, Johan, 28 de junio de 72. Clarita, Rosana, 6 del 4 de 78. Por acá, aquí vas, levantó la manito que me. Yo levanté. Ya, yo. Mi primer hijo nació el 17 de febrero de 1972 en Lima. Se llama Jesús Ricardo. Qué linda. Muy bien. No, nombre completo con su apellido. Ah, Jesús Ricardo Pérez Paukar. Excelente. Lina, ¿tú también quieres comentar algo? Lina, vamos. Yo, mi tío, doctora. Y ahorita, Melchorita, vamos contigo. Vamos con Lina, que está de camisa azul. Dale. Prende tu micrófono, Lina. Sí? Sí. ¿Está prendida? Ya. Sí. Mi hija Magal de Guevara nació en 1973. Mi primera hija. Tengo tres hijos. 1973. 1973. Ah, 73. 73. Sí. Excelente. Excelente. Melchorita, vamos contigo. Doctora, mi única hija es, nació el 10 de mayo de 1979 y se llama a Shelly Sandra de la Vega Conchuk. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Por allá el grupo que está en el fanpage, todos también están compartiendo. El nombre de sus hijas, Maribel. El nombre de sus hijas, Maribel. Por ahí está de enlace. Qué lindo. Hay alguien que está con el micrófono abierto y hay gente vendiendo papaya, papaya, papaya. vamos Fortunata contigo Fortunata prende el micrófono prende el micrófono Fortunata pon ahí clic encima en la partecita de abajo del cuadro negro viene la mi primer hijo nació en 1960 el 23 de mayo 1960 el 23 de mayo muy bien se llama Miguel Santos Sánchez Núñez excelente excelente si yo les cuento que esa es una de las actividades que soy pésima ay que hice yo para ayuda de memoria me puse unas pulseritas con el nombre de mis hijos y con la fecha de nacimiento de mis hijos mi hija mayor se llama Mariana de la Fuente Chávez Campos y nació el no me acuerdo no siempre la memoria nos va a funcionar bien por eso que hay ayudas de memoria no ella nació el 11 de abril de 1998 pero no siempre la memoria va a funcionar bien doctora yo dale dale yo doctora cada pulserita un hijo cada solo tres cada pulserita doctora doctora yo doctora yo quien que no veo quien no yo estoy hablando por favor Frida vamos con Frida mi primer hijo es Freddy Bruno Salas Chávez él ha nacido el 29 de noviembre ayer ha sido su cumpleaños 1966 excelente excelente yo doctorita yo dale entonces contigo yo dale Carmen yo Carmen mi primer hijo nacido el 18 de julio de 1962 a las 6 de la mañana producto de la unión de mi esposo Abel García Barreto que en paz descanse está en el cielo ya me ganaste acá con mis fronteras da la información completa está muy bien vamos Duque vamos con Duque la Carmencita buena doctorita buenos días mi hijo mi hijo mayor nació el 2 el 16 de diciembre del año en 1987 a las 7 y 20 de la mañana en el cambio en el cambio de horario de las enfermeras y de turno ajá ajá ahí vamos ahí vamos sí y más una persona más que quiera decirnos uno más yo 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 gracias vamos gracias 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 doctorita por la oportunidad que me da y hacer memoria y como no hacerlo de mi primer hijo César Augusto Pau Caraltez que nació el 10 de junio de 1966 166 en Huancavelica guau qué lindo muy bien qué lindo estamos muy bien pero la memoria también como tiene muchos datos que tenemos que guardar muchos datos déjame ver un ratito acá al grupo qué me puede decir acerca de unas preguntas que quiero hacer que aprendieron allá en la escuela ya quiero que me diga cuántos años existen en una década 10 10 10 10 10 10 cuántos años en un siglo 100 100 100 100 100 100 cuántos años en un milenio 1000 1000 1000 cuántos años en un día 24 horas 24 horas de repente te estás durmiendo mucho y te estás viendo pasar muchas horas son juegos que vamos haciendo pero jugando nuestro cerebro se activa nuestro cerebro empieza a recordar cosas por ejemplo dónde están ustedes ahorita crisólogos el nombre de tu calle María Parado de la calle de crisólogo cuál es María Parado de Bellido Manzana de Bellido María Alvarado de Bellido de Bellido de Bellido de Manzana de Bellido muy bien vamos a ver yo el nombre de tu calle pasaje cuento fernandine 179 siglo XX el tambo huancayo espérate mujer estás como una ametralladora el nombre de la calle el nombre de la calle el nombre de la calle pasaje cuento fernandine 179 siglo XX el tambo huancayo pasaje cuento fernandine pasaje 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 hola yalita hola 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 mañana este girón la gaviota 2110 en surco son los nombres de la calle chicas girón la gaviota girón la gaviota muy bien girón el amargón girón el amargón muy bien girón la gaviota que hay una una calle más que me dice marcos no hablaste hasta ahora marcos nombre de tu calle raúl bosa de editado 5 raúl bosa las gardenias la calle de lupe las gardenias ok ahora aquí muchos de los amigos también están contestando natividad clarita calle fortaleza helena calle los colegas ok este juego está muy facilito saber el nombre de la calle está muy facilito ahora yo quiero que ustedes me digan como se llamaba la calle de crisolo oye las gardenias las gardenias no hay atención es fácil ahí mi calle mi calle como se llama crisolo no vale decir como se llamaba la calle de crisolo las gardenias no las gardenias no era no eso sí eso sí está difícil no escuché bien eso sí nos agarró a ver acá vamos a ver el grupo de la casa de pensionistas que está ya viendo los que estaban en el fanpage ¿quién se acuerda el nombre de la calle de crisolo vamos a darle dos minutos a ver quién se acuerda vamos a darle una pista crisolo la primera letra de la primera palabra m no m comentaba con m maría parada de bellido bellido está muy bien choriza ganaste una peña con el nombre más guapo del perú para bailar ¿quién se acuerda ahora el nombre de la calle de déjame ver quién ahora de marcos ¿quién se acuerda el nombre de la calle de marcos? quién se acuerda no tomé atención ahora las gardenias las gardenias no las gardenias no era de marco era la última pero no era de marco dale marco una pista primera letra de la primera palabra gardenias no empieza con R comienza con R la primera palabra R es masculino o femenina masculino masculino nombre de persona masculino que empieza con R Ricardo Ricardo Palma no no era este gracias Ramiro 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 la segunda la segunda la segunda Carlitos la segunda palabra la primera letra la segunda palabra R R R R R R R Ramiro Ramiro R R R Ramón Castilla Ramón Castilla no la tercera letra ay 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 ya le estamos dando la palabra casi completa es la U la U Raúl 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 Puedes decirle, puedes decirles. Raúl. Raúl Bosa. Raúl Bosa. Raúl Bosa. Raúl Bosa. 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 Con Z. B-O-O-B-O-Z-A. Bosa. Bosa. Mira, mira, este, Marcos, escucha esa. Todos allá decían, Ricardo, Roberto, Ronaldo, Raúl. No, Raúl. Cristina, Cristina, ya comienza QR. Raúl, Roberto, Ricardo. Raúl Romero. ¿Quién fue Raúl Romero? ¿Quién es Raúl Romero? Cantante. Cantante. Es un cantante de rock. Compositor. Un cantante de rock. Muy bien. Le dicen, le dicen, le dicen su apodo, le dicen el feo. El feo. No, el cara de hada. El cara de hada, le dicen. El cara de hada. El cara de hada. El cara de hada. Pero es bien chistoso. No se escuche, Raúl. Cantante. Pero es bien chistoso. No, él no se molesta, él no se ofende. Sabe que le queremos. Él quiere que le meto. Doctor Rita, no se entiende. Hay mucha bulla. Se está hablando todos juntos. No se entiende, por favor. Están muy indisciplinados ustedes, hablando todos juntos. Estamos en el jardín de infancia. Somos niños, pues somos niños. Se han vuelto niños. Todos son ya niños. ¿Cómo somos niños? Pero ahí dice que es un nombre de notario. Es un niño interior. Encauceído, iba. Es calvo. Hace su cuento que lo dejan, ya viene a firmar así. Por eso, ¿qué hora va a venir el notario? Exacto. Pregúntale si sigue el mismo notario acá. Donde le manda la corrección es el notario. Oye, oye, oye. Bajen el micrófono ahí. Oye. Bueno, entonces, ¿qué quise hacer ahorita con este juego? Una de las cosas que hice fue preguntarles de algo que tenía guardado ustedes en una memoria de largo plazo, más antigua, ¿no? Y todos lo sacaron rapidísimo. Cuando después me pregunté que recordaran el nombre de la calle, del amigo que está acá o de la amiga que está acá entre nosotros, yo estaba esperando que su memoria de corto plazo, que es una memoria vinculada con el momento que se aprende rápido y se tiene que guardar, o con la memoria de trabajo, que también es otro tipo de memoria, que es la memoria que funciona atendiendo todo. Y a mí me gustó mucho, una de ustedes, no me acuerdo quién, respondió lo siguiente, no puse atención. Entonces, como no puso atención en lo que estaba escuchando, la memoria no funcionó, no guardó, no archivó nada en la memoria. No captó. No captamos. Entonces, cuando estamos haciendo los ejercicios para colocar nuestra mente activa, para poder envejecer con la mente sana, porque una de las cosas tristes de la mente envejecida en algunas personas es el deterioro de la memoria, ¿no? O enfermedades que afectan al adulto mayor, como el Alzheimer, ¿no? Como la divencia, también afecta mucho la memoria. Entonces, en este juego de hoy día, ¿cuál es el mensaje que me gustaría dejar? Así como hemos hablado que el arte activa todos nuestros procesos cognitivos, activa nuestras emociones. Hay determinados juegos, determinados diálogos, determinados desafíos que tenemos que hacer. Ejercer la memoria. Exactamente, con nuestra mente, con nuestro cerebro, para reforzar nuestra memoria. Entonces, no es juego, estamos jugando, ¿ya? Pero no es juego dejar de lado este tema de entrenar y de seguir estimulando nuestra memoria. Porque la memoria es uno de los procesos cognitivos que se estimula trabajándolo. Entonces, vamos a poner metas. De hoy hasta la próxima clase, intenten memorizar algo nuevo. Dejen los teléfonos en el celular, sí. Pero escojan un teléfono que sea de una persona importante para ustedes y memorizan esto. Escriban varias veces. Lo memorizan hablando en voz alta. Pidan a otra persona que mire que está bien. ¿Por qué? Porque al jugar y al ejercitar con este proceso cognitivo, memoria, lo estamos fortaleciendo. Porque va llegando una etapa, uno entra en la casa y dice, ¿dónde dejé el celular? ¿Dónde dejé la llave del carro? ¿Dónde dejé mi... A veces uno deja... ¿A qué he venido? Ah, sí. Regresa al otro lado. ¿No puede regresar a la cocina para ver qué cosa iba a hacer yo en el dormitor? Entonces, es muy importante para que tengamos este envejecimiento saludable de nuestra mente, de nuestro cerebro. Aquí, Rudy, allá en el grupo del fanpage, comenta, ¿no? La memoria para nosotros es súper importante. Así es, es súper importante. Nosotros somos memoria. Nuestra memoria está activa desde los primeros años de vida. Si no existía ese proceso cognitivo memoria, no seríamos nadie, no seríamos una comunidad, no seríamos un país, no seríamos seres humanos. Porque todo se iba a perder en el tiempo. Entonces, dentro de los procesos cognitivos más afectados en el envejecimiento, es la memoria. Pero hay otros procesos que ayudan a la memoria a fortalecerse, como por ejemplo, la traducción. Voy a prestar atención para poder guardar esta información, para poder recordar esta información. Otro proceso que ayuda es el lenguaje. Voy a recitar. Por ejemplo, una tarea importante. Cantar. Pero memorizar la letra de la canción. Escojan para nuestra próxima reunión de Zoom. Escojan una canción. Memoricen esta canción. O un tema. Memoricen. Para que nosotros podamos hacer valer este proceso que tenemos, que es tan importante para nosotros, pero que necesitamos estimularlos. Entonces, hagan, por ejemplo, un cuestionario. Ustedes mismos escriban y respondan las preguntas de un cuestionario. Voy a dar un ejemplo de preguntas muy sencillas que ustedes pueden hacer. Por ejemplo, ¿cuándo nací? El día, la hora, el local. ¿En qué año salí de la escuela primaria? ¿Cuándo salí de la secundaria? ¿Quién estudió en la universidad? ¿Cuándo se graduó de la universidad? ¿Cuándo fue mi primer trabajo? Si me casé, ¿cuál fue la fecha de mi matrimonio? ¿Quiénes eran? Recuerden, ¿cuáles eran diez invitados? ¿Cuáles eran los diez invitados que estaban en mi fiesta o en mi reunión de matrimonio? Fecha de nacimiento. Mira la cosa que nos olvidamos, ¿no? Fecha de nacimiento de nuestros padres. Porque cuando somos mayorcitos, vamos recordando fechas de los que están debajo de nosotros. Fecha de nacimiento de nuestros padres. ¿En qué año nos hemos jubilado? ¿Cuál fue la primera casa que tuviste? ¿Dónde fue? ¿Cuántos cuartos tenía? Entonces, hacer ese tipo de preguntas y responderlas. ¿Cuál fue la ciudad más bonita que visitaste? ¿Qué es lo que te llamó la atención de esta ciudad? ¿Dónde pasaste la mejor Navidad de tu infancia? Mira, cuántas preguntas que nosotros podemos hacer y responderlas. Pero, ¿qué estamos haciendo? Estamos obligando a nuestro cerebro a trabajar con esos procesos. A recordar. A reforzar. Entonces, mis queridos, mis queridas, todos que están aquí, en todas las casas, en todas las ciudades que están presentes hoy día. Les quiero mandar un abrazo. ¿Estás segura? ¿Dónde está? Me abrazo y beso muy grande que ya estamos terminando nuestra sesión de hoy. Que como siempre les digo, los quiero, los amo, me divierto. El día que no me divierta con ustedes, por favor, digan que me vaya a jubilar y que vaya a plantar flores en el jardín. Porque creo que lo más difícil de lo que estamos haciendo es construir esta red de amigos, la red que nos apoya. Y entonces, vamos a terminar esa sesión abrazando a la persona más importante del mundo. ¿Quién es la persona más importante del mundo? Nosotros. Nos vamos a terminar. Yo. Abrazándonos. Aquí está la persona más importante del mundo. Usted, doctora y yo. Dándonos besos para todos. A distancia, usted también. Muy grande para todos. Hasta la próxima. Un abrazo de la doctora, doctora. Interesante. Y para mí. Excelente. Corazones, 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 y los quiero, y los tengo en mi ser. Para siempre, para siempre los quiero. Igualmente, doctora, a nosotros. Gracias, doctora. Gracias. Gracias por todo. Saludos a todos. Gracias. Chao. Chao. Saludos al grupo de Maravilloso. Adiós. Bendiciones, salón. Bendiciones, salón, salón. 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 Felicitaciones a todos ustedes. Un gran abrazo. Y un abrazo a todos los que estaban también asistiendonos desde el panel. Hoy día tuvimos un grupo muy lindo y muy grande en el sur. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Gracias, doctora. Hasta la próxima. Gracias, doctora. Bendiciones. Buen mañana. Bendiciones a todos. Vamos a terminar entonces esta sesión. ¿Dónde estaba nuestra cantante que dijo que le gustaba cantar? Cree que ya se fue, ¿no? Ahí está. Ahí está, Rosita. Rosita, ciérranos la sesión cantándonos una musiquita. También, Chelita. Ojos azules. Ojos azules. Chela, que cante. No llores ni te enamores. Qué linda. Muy bien. Muy bien. No llores, no llores, no llores ni te enamores. Llorarás cuando, cuando remedio no haya. Ay, qué linda. Qué linda. Mira allá. ¿Dónde están Matos Quincino? ¿Quién son ustedes dos que están ahí? Qué linda. Ay, qué linda. Gracias, Celica. Gracias. Gracias a todos. Chao, chao. Nos vemos en el próximo. Bye, bye. Felicita. Bye, bye. Un abrazo. Queremos ver. Igualmente. No queremos irnos. No, no queremos irnos. No queremos irnos. No, no. No queremos jugar. Queremos irnos. Vamos a ver si Dios mediante nos encontramos para, hoy día, oficialmente es nuestra última sesión en Zoom, pero voy a solicitar si hacemos una última sesión de Navidad, de fin de año, para que podamos cantar unos villancicos. Excelente. Aprenderemos villancicos. Un beso. Chao. 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 Chao.